Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Los Montaner, de luto por muerte de miembro de su familia. El cantante Ricardo Montaner reveló en un mensaje publicado en sus redes sociales que la enfermedad ya cobró la primera muerte en su familia. Según publicó en su cuenta oficial de Instagram, falleció en España uno de sus primos que había sido contagiado en ese país. Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España. Esta enfermedad se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte hay que cuidarlos tanto, contó el artista en un conmovedor mensaje. Además, habló de los mejores recuerdos que tiene de su primo Carlos. A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que la gloria de Dios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partido, complementó el artista. Montaner también recordó que en 2018 viajó a España con el principal propósito de reencontrarse con su primo, por lo que deja en evidencia la cercanía que tenían. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid, el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender paz, finalizó el cantante. Héctor Eduardo Reglero Montaner, más conocido por su nombre artístico Ricardo Montaner, nació en Argentina. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias. Gracias.